Lente Regional, noticias y opinión. Muy buenos días para la amable televidencia y pues acá nosotros pues ya habíamos hecho una reunión previa al domingo, el domingo pues ya preparándonos para esto que ya se conocía el tema de que se había organizado el convenio con tránsito municipal. Entonces ahora lo que estamos esperando es que ojalá salga muy pronto el croquis donde sale el decreto como tal para acabarlo de socializar con los compañeros para que no haya desinformación como la que viene manejando. La idea es que pues el convenio que se ha hecho y los acuerdos que se ha llegado se respeten y yo sé que si las cosas se dan de esa manera todo llega a un feliz término. ¿Es decir que si se respetan lo que inicialmente se acordó con el alcalde no van a haber dificultades, no van a haber protestas por parte de usted? No, claro que no, o sea la idea es continuar en eso pero también la idea es que no solamente se saque el decreto y se organice esto sino que también haya, se convoque también a conformar la mesa ampliada de diálogos donde vamos a acabar de organizar el tema de movilidad en nuestro municipio. ¿Cuál sería el aporte ustedes? El aporte, pues nosotros en este momento tenemos varias propuestas, entre ellos pues nosotros vamos a acatar el decreto como tal, como Zuncol vamos a acatar el decreto. Sabemos manos como queda y todo esto pero luego queremos en la mesa, ya en la mesa de diálogo vamos a organizar otros temas pertinentes con el tema de la movilidad en nuestra ciudad donde tenemos propuestas que también van al acorde con los señores transportadores y la idea es que el alcalde asuma la responsabilidad que a él le toca en este caso para organizar la movilidad en nuestro municipio. ¿Pero ven con buenos ojos ustedes de que se haya firmado nuevamente el convenio con la policía? Pues la verdad sí, o sea de todas formas tránsito hace falta y una ciudad sin tránsito no, 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 se vuelve un caos. La idea es que los agentes de tránsito también sepan hacer bien su papel como agentes de tránsito, como agentes del orden y la idea es que no vayan a haber excesos de autoridad. Lo que más nos preocupa a los motociclistas en general no interesa si es mototaxista o no, muchas veces son los abusos de autoridad que se cometen dentro de eso, pero de resto no, o sea nosotros miramos con buenos ojos de que tránsito esté cumpliendo su función porque en realidad hace falta tránsito, la gente así no le pasa semáforo en rojo, no hay contravías, no hay... Y se disminuye mucho el tema de accidentes, entonces en ese caso pues tránsito es importante, pero la idea es que ellos también compran bien su papel y que asuman bien su función y no hayan excesos de autoridad ni abusos de autoridad como tal. Don Jairo Gil, presidente de la Asociación de Mototrabajadores del Caquetá, gracias por atendernos aquí en Lente Regional, han dicho ellos que esperan que la Administración Municipal pues respete lo acordado inicialmente y así pues no habrán dificultades, por lo que pues también ven con buenos ojos de que se haya firmado de manera oportuna este convenio con la Policía de Tránsito. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Gracias por comunicarse a Cerva, S.A.S.P. Ahora puedes marcar el número 438-0262 y con el código de suscriptor del recibo de acueducto puedes acceder a los servicios de la empresa, estado de cuenta, solicitud de plazo, reporte de daños. También puedes acceder a través de nuestra página web www.cervaf.com ingresando a Mi Cerva. Recuerda, marcando 438-0262, línea de atención al usuario. Cerva, agua, valiosa como la vida.